Hola, buen día para todos para todos los amantes de el Bitcoin y ya saben que los seguidores del canal, para todos los que llevan tiempo siguiendo el canal Cryptonomy, saben que en este momento mi único propósito y objetivo es acumular Bitcoin de las diferentes maneras en que se puede hacer una de ellas puede ser el minado, a través de las oportunidades de minado que hay y esta de la cual les vengo a hablar el día de hoy ya hablé en un video hace bastante tiempo en el canal, los invito a que lo revisen si aún no lo han validado es acumular Bitcoin por medio del staking y entonces en el video del día de hoy les voy a recordar la manera de hacerlo a través de Binance y esta nueva manera la que les quiero compartir en el día de hoy y es que para los que llegan por primera vez al canal existe una una forma de acumular Bitcoin haciendo staking de una cripto llamada Stacks Stacks es la capa de contratos inteligentes para Bitcoin y ha generado una forma de ganar recompensas por hacer staking de Stacks que no las pagan con Bitcoin entonces ya en un video en el canal yo les había hablado de la forma de hacer esto dentro de Binance como se las se las recuerdo aquí para los que quieren ver el video el video ya hace como un año fue publicado en este momento está vigente para los que quieran hacer staking dentro de Binance simplemente comprando sus propios tokens STX que es el token de Stacks y si se deja en modo flexible por 30 60 90 120 días van a tener un APR del 6.29% que no lo pagan en Bitcoin esta es una forma interesante de minar Bitcoin a través del staking dejamos congelados nuestros tokens STX y nos van a pagar este APR del 6.29 con Bitcoin entonces si alguien lo quiere hacer dentro de Binance como ya lo había explicado hace más de un año simplemente le da suscript al contrato y ya lo puede hacer en este momento como no tengo saldo pues me va a decir que no pero básicamente aquí nos muestra la reducción del contrato los términos que es lo que quería mostrarles acá 6.29% de APR el mínimo que es 0.1 STX y disponible que hay en este momento para aceptar es de 301 STX entonces este es un camino el siguiente camino para explicarlo mejor entonces vamos a ver a recordar que es STX yo ya lo había explicado en el video anterior pero básicamente es la capa de contratos inteligentes o smart contracts sobre Bitcoin y en esta página que se las dejo en la descripción del video van a poder ver cómo funcionan las pruebas de consenso el mecanismo de consenso y minado que es una prueba de transferencia esto es lo que hace STX el DeFi para Bitcoin y NFTs para Bitcoin a través del metaverso entonces el token sintético de Bitcoin es desbloqueado para que se pueda escribir sobre Bitcoin les dejo el enlace en la descripción del video aquí ya cuando vamos a lo importante que es cómo iniciar mi staking entonces aquí es cuando podemos ver las formas en que por participar del consenso de Stacks nos ganamos Bitcoin entonces ¿cómo se hace? ahí hay un camino para ganar Bitcoin simple pero flexible y soportado en la red como les decía se puede hacer a través de Binance se puede hacer a través de OKEx el mínimo para hacerlo en Binance es 0.1 el mínimo en OKEx es de 50 stx no hay fees por hacerlo aquí si se hace con Coinless si hay un fee del 15% y en pools aquí encontramos algunas alternativas como xverspool que es de la que les quiero hablar en el día de hoy y están estas otras que pues esta cobra fee entonces pues no sería tan interesante y tienen unos mínimos bastante altos el mínimo aquí es de 100.000 por ejemplo el mínimo es de 200 y estas dos pues tendrían el beneficio de seguir mirándolas para ver qué tal qué tal buenas opciones son que es fridger aquí nos lo muestran no es tema del día de hoy pero los revisaré para ver si valen la pena el que nos ocupa hoy es xverspool como lo vemos acá xvers es una wallet para bitcoin bastante usada bastante renombrada la cual al poner nuestros stx en staking nos van a pagar un promedio del 10% en btc nuestras recompensas nos las van a dar en btc entonces esta es una forma bastante interesante de minar bitcoin porque les invito a minar bitcoin bitcoin va a subir su precio hasta su máximo histórico y va a crear un nuevo máximo histórico antes del halving de 2024 crean lo que eso es así ustedes van a ver los movimientos los análisis técnicos y fundamentales de bitcoin lo están diciendo las grandes ballenas se están moviendo hacia allá las grandes los grandes bancos y corporaciones y fondos de inversión como black rock como vanguard etcétera están buscando que se les aprueben ETFs basados en bitcoin porque se dan cuenta que el movimiento que va a tener bitcoin hacia el futuro es enorme entonces por eso mi intención y mi propósito la mía personal recuerden que esto no es un consejo de inversión para nada cada uno debe hacer su propia revisión investigación tomar sus propias decisiones pero desde mi humilde punto de vista en este momento lo mejor que se puede hacer es acumular bitcoin y si yo puedo hacer acumulación de bitcoin a través de staking de stx o de stacks pues bienvenido se hace 10% de recompensas en BTC aquí esto es lo más importante del día de hoy y esto es lo que les quiero mostrar cómo ganar bitcoin por hacer staking simplemente entramos a nuestra billetera colocamos nuestra contraseña y de esta manera estamos accediendo a nuestra wallet de experts aquí nos conectamos y ya en nuestra wallet están el balance de nuestra wallet simplemente apenas estoy haciendo un movimiento en este justo momento de pasarme unos stx que compré dentro de binance como lo podemos ver aquí está un poco demorada la transacción está a buen precio en este momento para comprarla ya me hice este movimiento para hacer la prueba con 200 stx los voy a pasar a mi expert wallet para ponerlos a minar bitcoin les decía que en este momento el stx está en un buen precio ha bajado un 3.54% si lo vemos aquí en los fundamentales desde un día estaba hace 24 horas en 70 0.70 centavos de dólar ahorita está en 0.67 y si lo vemos en un periodo de un año pues ha tenido un máximo histórico de 1.15 dólares como lo podemos ver aquí 1.19 dólares es un máximo histórico se encuentra en este momento en 0.67 es un buen punto de entrada sabiendo que lo más importante de esto es que la acumulación de las recompensas que recibimos por nuestros staking están siendo pagadas en BTC que es lo interesante de esto y cuando cuando vemos cómo participar simplemente para los que quieran conocer la información completa les dejo los enlaces en la descripción del video acá se explica qué es el staking cómo funciona cómo funciona esta pool de liquidez cómo se generan las recompensas y está este blog de coinlist en el que se explica un poco mejor todo el proceso que es el staking cómo se ganan estos tokens estas recompensas en en Bitcoin al hacer staking de STX etc etc entonces nada esto es todo lo que quería contarles en este corto video ya saben pueden hacerlo a través de varias opciones una es XBirds Pools FastPool LockStacks PlanBearer y InfStombs también lo pueden hacer dentro de Binance y OKEx entonces esta es la información que tengo para compartirles no olviden suscribirse darle un like compartir esta información a otras personas para que la comunidad pueda seguir creciendo y la mejor forma en que ustedes puedan retribuir este conocimiento que se les comparte a través de este tipo de videos es simplemente suscribiéndose y dándole un like no les cuesta absolutamente nada y es una forma de retribuir la información y la transferencia de conocimiento que están recibiendo a todos ustedes muchas gracias nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos bueno como se los decía hace un momento ya recibí los tokens STX que me envié desde Binance el estimado el estimado de APY es del 9% ya el proceso aquí es muy simple una vez que estamos logueados con nuestra wallet Experts simplemente colocamos el monto que queremos dejar en staking hay que dejar algo un pequeño balance para los fees le voy a poner aquí este monto 198 le doy click en nest deben colocar la billetera de bitcoin en la cual ustedes quieren recibir estas recompensas entonces pueden colocar la billetera de su elección ya le damos click en nest y permitir el contrato lo aprobamos en nuestra wallet y la transacción ya fue enviada confirmamos la delegación aceptamos y este ciclo que se está empezando termina en 5 días entonces tenemos a partir de este momento 5 días para los que lo quieran aprovechar y participar en este ciclo para entrar el staking se puede cancelar en cualquier momento sin penalidades esto es algo que brinda mucha confianza para los que quieran pueden entrar aquí en el club de staking para ver y hacer preguntas de pronto estar pendiente estas son las direcciones para recompensas para delegación para la pool de la dirección de recompensas de en la pool y este es el dashboard que nos permite ver cómo está nuestra en nuestro staking o nuestra inversión ya con esto termino el video básicamente quería contarles esta segunda parte de cómo hacerlo una vez que reciban sus tokens STX en su wallet Xverse para participar de esta pool y esto es todo por hoy nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos